Bueno, vamos a ir arrancando con la presentación. Muchas gracias por venir a este segundo evento de Psicología del Tiempo que organizamos desde el Centro de Investigación Básica en Psicología. Y esta vez, bueno, nos animamos a hacerlo un poquito más largo y vamos a tener toda la jornada con distintas instancias. Así que, bueno, bienvenidos, estamos muy contentos. Y como les decía, somos un grupo de investigadores que nos interesa trabajar los aspectos, la influencia que tiene el tiempo en el comportamiento, en la cognición, en los afectos humanos. Que, bueno, está bueno también mostrar lo que hacemos, intercambiar entre nosotros, que a veces nos enteramos más de rebote de algunas cosas. Bueno, tener una instancia para poner en común y para poder difundir lo que hacemos. Bueno, este evento fue posible gracias a la colaboración del CIPSI, como les decía, y también al trabajo de Víctor Ortuño y de Tiana, que han colaborado mucho, también han ayudado algunos estudiantes. Ahora está Johnny colgando pósters, que, bueno, que saben que tenemos una sesión de pósters a las 3, ¿no? Con Coffee Break. Así que, bueno, quédense hasta ahí para disfrutar de las grandes delicias que compró Víctor ayer, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias a los invitados internacionales que tenemos, a Marc, a Isabel y a Umbelina, que están ahí, que después vamos a tener conferencias principales de ellos. Las que son en inglés van a tener la cabina de traducción. En la tarde va a venir la traducción. A los que no entiendan van a poder dejar la cédula y pedir los cascos. Así que, bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Víctor, también para decir algunas palabras y presentarles mejor el programa. Vale, muchas gracias. O más a ser el intento de decir algunas palabras. Pero, no, quería ser muy breve. También reitero un poco lo que decía Alejandro. Agradezco la presencia de todos. Es una alegría ver algunas caras conocidas también. También un agradecimiento a Marc Whitman, a Isabel Winkler, a Umbelina Regoleite, que han hecho un viaje bastante largo para estar con nosotros y compartir un poco aquello que ellos andan investigando. Nuestra idea con este evento también pasa mucho por dar a conocer un poco lo que estamos haciendo en facultad, en estos temas relacionados con la psicología del tiempo, pero también, de alguna forma, mostrar un poco de aquello que se hace afuera. Y en ese aspecto, como anécdota un poco personal, les digo que la historia de este evento, aunque se está realizando ahora, ya viene de 2012, en la realidad. De la realización de la primera conferencia internacional en Coimbra, en Portugal, donde al final yo recuerdo de haberle planteado el desafío al profesor Alejandro de cuándo se organiza, digamos, algún simposio o alguna conferencia regional en Uruguay, por ejemplo. Aunque muchas veces no es posible, no nos damos cuenta, hay mucha publicación y hay muchas personas trabajando en estos campos, en el contexto latino e iberoamericano también. Entonces, está bueno también tener este espacio, digamos, para discutir también entre nosotros, no en un congreso tan grande a nivel internacional. Algunas informaciones prácticas acerca del evento. Como vieron, es un poco low cost, como lo estamos llevando. Una de las cuestiones es, pueden ver que hay algunos códigos QR a lo largo de la sala, pueden escanearlos y tienen acceso al programa final y también a los resúmenes de todas las ponencias que van a ser realizadas a lo largo del día. Ponencias orales y ponencias en formato póster. Acerca de la información que Alejandro mencionaba de los headsets para la traducción, recuerden que los pueden en la tarde, después del almuerzo, va a estar ahí disponible, pueden, dejando las cédulas, pueden colectarlos y ya entrar en la sala. Y creo que es eso, más o menos, digamos así. Creo que no hay nada, no hay nada así más que me... Ah, cierto, muchas gracias. Vamos a tener, digamos, algunos espacios, algunas mesas de comunicación. Vamos a tener, para bien podemos decir que vamos a tener un poco más de tiempo para charlar. Lo malo es, algunos colegas que venían de Chile no van a venir por problemas. Nos informaron que no tuvieron autorización por todo el problema que está, que sabemos que está ocurriendo en Chile en este momento y se les complicó la venida para acá. Principalmente la universidad no consiguió emitir los permisos para que pudiesen estar presentes. Entonces, por eso va a haber algunas comunicaciones que están en el programa. Nos pareció bien dejarlas también y hacer mérito a esas comunicaciones que habían sido efectivamente aprobadas para acá estar. Pero que, bueno, lamentablemente no pueden aquí estar. Y siendo así, sin más demoras, y antes que me quede sin voz, entonces le pasaría la palabra a Tiana Luz. Perdón, te interrumpí el café. Mal timing el mío. Y invitaría entonces a los primeros oradores de la primera mesa del día de hoy. Y bueno, muchas gracias y espero que sea muy productivo para todos ustedes. Hola, bienvenidos. Vamos a hacer nuestra primera mesa con tres presentadores. Ahora tenemos dos presentaciones de Roberto y después hay alguien de Chile que no viene, como dice Víctor. Y después tenemos una de Chile también, sobre los docentes y el tiempo. ¿Es con gusto? ¿Puedo pasar la palabra? Sí. ¿Qué va a hacer? No, lo tengo todo acá. Gracias. 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 Bueno, buen día. Bueno, en primera, yo creo que es para mí también muy feliz ocasión el que se haga este evento. recuerdo conversaciones del año pasado con Ale y con Víctor del deseo de ir tratando de encontrar un momento de reunir y presentar por los distintos trabajos que se han venido haciendo sobre el procesamiento del tiempo, que es una línea que no tiene una tradición fuerte en Uruguay y que en los últimos años, muy asociado a la creación del CIPSI, pues ha podido generarse. Gracias. Bueno, yo voy a presentar este trabajo que, como verán, es un tema sobre activación de líneas mental del tiempo, tanto la que se conoce como el tiempo moviéndose de izquierda a derecha y moviéndose de atrás hacia adelante, comparando población señante, sorda señante y población hablante de español uruguayo. Los señantes sordos, bueno, son señantes de lengua de señas uruguaya. El tema del efecto de la modalidad lingüística en la activación de las líneas de tiempo es un tema muy poco explorado. La gran mayoría de la evidencia sobre líneas mentales del tiempo, a nivel de lo que se llama tiempo conceptual o tiempo cultural, o por lo menos en la relación entre esas dos posibilidades, es algo muy poco explorado. La gran mayoría de la evidencia es hecha en lenguas orales, es decir, hay evidencia de línea mental del tiempo en lenguas como el español, el alemán, el italiano, el francés, el hebreo, el árabe, pero todas, como verán, lenguas orales. No se ha explorado mucho las lenguas señadas y, bueno, una cuestión importante de por qué las lenguas, es decir, por qué hacer esa comparación con las lenguas señadas, es simplemente de que en las lenguas señadas, la fonología de las lenguas señadas, las lenguas de señas, definen motormente líneas de tiempo. Es decir, yo en lengua de señas uruguaya, esta es la seña de pasado, esta es la seña de futuro. Verán que se utiliza una línea de tiempo en un eje sagital explícitamente. Eso es algo que no hacemos en las lenguas orales. Piensen que en español hay mucha evidencia de que asociamos izquierda con pasado y derecha con futuro, y yo les pregunto si alguna vez ustedes han usado la palabra izquierda dándole significado de pasado, o la palabra derecha dándole significado de futuro. Nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso explica un poco por qué este tema. Hay una discusión sobre si las líneas mentales del tiempo tienen un sustrato, digamos, en la estructura corporal que tenemos, o un sustrato basado en el código lingüístico, o un sustrato basado en la cultura. Son tres fundamentos distintos de la activación de líneas mentales del tiempo, y, bueno, es una discusión un tanto zanjada a favor de lo que sería un fundamento más cultural que propiamente biológico o propiamente lingüístico. Sin embargo, es una discusión que se ha zanjado un tanto, pero sin explorar precisamente la posibilidad de confrontar dos modalidades lingüísticas que fundamentalmente se diferencian en que uno utiliza el espacio en su fonología, en su estructura y la otra no. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que hemos llamado tiempo conceptual, que también se le ha llamado tiempo cultural. Hay una discusión que algún día tendremos sobre esa diferencia, pero fundamentalmente nos interesa a nuestro trabajo, pues como ven acá, los mecanismos cognitivos que permiten clasificar los eventos en distintos constructos del tiempo, siendo tres los principales, el tiempo déctico, el tiempo secuencial y el tiempo intervalo. Y es platicar un poco más. De repente, algunos autores como Núñez y, bueno, Walker Núñez y su gente, pues critican que precisamente los estudios sobre psicología del tiempo han sido poco hábiles para diferenciar el tiempo déctico del tiempo secuencial y del tiempo intervalo, siendo que de repente hay evidencia de que los tres funcionan de maneras bastante diferentes. Y, bueno, la otra cuestión que es importante, que es, aunque, es decir, piensen que, por ejemplo, para nosotros la línea mental del tiempo corre de izquierda a derecha, para los árabes corre de derecha a izquierda, o sea, para ellos el pasado está a la derecha, para nosotros el futuro está a la izquierda. Si bien estas son diferencias culturales, lo que no deja de ser cierto es que fundamentalmente el tiempo tiende a imaginarse espacialmente a través de un conjunto de segmentos, que además tienen una dirección determinada. Entonces, esa cuestión estructural de cómo está organizado el tiempo, más allá de las diferencias culturales, es lo que nosotros entendemos como tiempo conceptual. Bueno, voy a tratar de ir rápido, más rápido porque muy lento, pero básicamente tanto la vida diaria como la historia nos dan muchos elementos a favor de entender la idea de que el tiempo precisamente lo convencionalizamos apoyándonos en el espacio, nuestro mismo desplazamiento corporal, dejando los eventos pasados atrás, o la secuencia de cómo son las tiras cómicas, vean el uso de calendarios, que precisamente tenemos los días alineados, o la misma representación de la historia, en un mural como este, o como nos. Yo les preguntaría, ¿cómo les enseñaron historia ustedes en la escuela? ¿Dónde les ponían los eventos prehistóricos y dónde les ponían el siglo XX? Y una cosa muy particular y muy interesante, que esta línea, esta idea de representar el tiempo como una línea unidireccional, es algo que hay que aclarar que los humanos no siempre lo hemos pensado así. La idea del tiempo como una línea unidireccional, como verán ahí, está documentada que emerge en el siglo XVIII en el mundo occidental. Es mucho tiempo para la vida individual de cada uno de nosotros, es poco tiempo desde la perspectiva de la historia humana. Bueno, hay evidencia de estas líneas mentales del tiempo de izquierda a derecha y de atrás a adelante en distintas lenguas del mundo y además desde distintos marcos teóricos que las plantean y, como yo decía, fundamentalmente en lenguas orales. Y bueno, hay evidencia translingüística como la de Haspelmann, que ubica expresiones espaciales del tiempo en 53 lenguas alrededor del mundo. Quiero mostrar como lo que se llaman las cuestiones muy concretas de la modalidad lingüística para tratar de ilustrar. En lenguas de señas, en general la teoría fonológica distingue como que dos grandes maneras de estructurar la manera en que se hacen las señas. Y son lo que es un eje proximal distal, es decir, un eje que se mueve, lo próximo está acá, lo distante está acá, y verán que si yo hago una seña como esto, es decir, si yo muevo pasado está acá, futuro está allá adelante, estoy usando ese eje, pero también se haga una seña como, por ejemplo, la seña de niña, esto es lo femenino y esto es lo que refiere a un menor de edad. Verán que ahí precisamente también hay una cuestión distal respecto al torso, que es lo que se considera como lo próximo para el señante, porque además de la lengua de señas lo que se asuma es que el punto de referencia es el cuerpo del señante, algo que a nosotros como hablantes no nos pasa. Y el otro es el eje lateral, ypsilateral, contralateral, que sería, bueno, que es precisamente este que podríamos asimilar al eje izquierda-derecha. Acá tiene el caso de la seña después, precisamente es un movimiento que va de acá hacia acá, entonces como después precisamente se aleja. Y bueno, este hecho precisamente de que las lenguas de señas, en sus elementos léxicos manuales, figuran el tiempo espacialmente, pues es lo que hace relevante su estudio, ¿no? Y como yo les decía, que a pesar de eso, a pesar de que nosotros como hablantes no tenemos esa posibilidad que tienen los señantes, si utilizamos, asociamos la izquierda al pasado y la derecha al futuro, cuando no tenemos ninguna pieza lingüística que nos sugiera hacerlo. Entonces eso llevaría a pensar, bueno, no se necesita entonces tener una lengua que utilice el espacio para representar el tiempo, porque a pesar de eso nosotros lo hacemos. Entonces verán que no hay una cuestión realmente como concluyente, ¿no? Y bueno, nuestros objetivos, hipótesis, predicciones tienen que ver con esto, comparar precisamente los efectos de la modalidad lingüística en la activación de dos líneas temporales fundamentales, que es izquierda, derecha y atrás, adelante. Nuestra hipótesis, bueno, nuestra hipótesis es que efectivamente la modalidad señada facilitará líneas mentales para los señantes, contrastando con los hablantes. Bueno, la alternativa sería lo contrario, que la modalidad lingüística en realidad no haga que el efecto, es decir, no hará que los señantes tengan líneas mentales del tiempo más grandes o más eficientes o más automáticas o lo que sea. Nuestra predicción es que efectivamente registraremos un efecto de congruencia de mayor tamaño en los sordos, señantes, y un efecto de congruencia de menor tamaño en los hablantes. Y bueno, esta es la estructura general de los tres experimentos. Fueron tres experimentos. La idea general es una tarea de categorización temporal, en la cual el participante pues lo que hacía es que después del punto de fijación veía una oración, ya sea en lengua de señas o ya sea en lengua oral, donde precisamente expresaba un significado temporal. Por ejemplo, nosotros, ayer, nadar. Entonces, es una oración que precisamente tiene en ayer la pieza que marca temporalidad. Y en español, bueno, se hizo una oración que precisamente fuese la mejor traducción posible. Hay diferencias lingüísticas que no puedo tener mucho en ello, pero quizá decir la fundamental, la lengua de señas no tiene verbos conjugados. O sea, el verbo nadar no se dice en pasado o en futuro. La pieza que marca tiempo es la seña de pasado, ¿no? Es como si hablásemos nosotros ayer nadar. Nosotros no hablamos así, nosotros nadamos o nosotros ayer nadamos. Entonces, la traducción se hizo lo mejor posible y lo más fundamental es que la pieza lingüística que marcaba significado temporal se mantuvo siempre como la segunda pieza en la composición de la oración. Bueno, no me detengo en los datos de los sujetos, pero lo importante era precisamente emparejar hablantes y señantes en dos criterios fundamentales, que serían los de la edad y los temas de los niveles de escolaridad. Y los sordos habría que tratar de balancear entre ellos por una serie de dificultades que hay para encontrar población sorda que sea de padres sordos. Pero en todo caso, el experimento uno, verán que trabajó sobre la línea sagital, atrás-adelante, solo para señantes. El experimento dos, sobre la línea sagital, para hablantes de español. Y el experimento tres, sobre la línea lateral, tanto para señantes como para hablantes. Como verán, se usó la opción de una respuesta manual para decir, bueno, es oración, es pasado o es futuro. Primero, es un diseño de bloques, es decir, diseño de bloques significa que los participantes ven los mismos estímulos en un bloque donde se les pide que la asignación manual sea de determinada manera y en el segundo bloque vuelven a ver los mismos estímulos y la asignación manual se hace distinta. O sea, no, eso se contrabalancea para que no todos hagan la tarea en el mismo orden, es algo muy estándar en los diseños experimentales. Pero en todo caso, lo que a mí me interesa destacar es que en esta opción, en la opción de la respuesta sagital, la mitad de los participantes utilizaban esta manera de usar las manos, poniendo la izquierda para atrás y la derecha adelante, y lo tramitaban los participantes, utilizaban la asignación manual contraria, poniendo la derecha para atrás y la izquierda para adelante. Esto precisamente es para evitar sesgos producidos por este emplazamiento manual o por este emplazamiento manual. Bueno, este es un ejemplo de los estímulos, que verán que es la mejor traducción posible, no podríamos en español no meter el artículo. Bueno, los resultados, a ver, tomamos medidas tanto de latencias como tasa de aciertos. Oh, oh, está mal esa gráfica. Bueno, este, ahora me explico. Lo que verán es que los paneles de las gráficas están divididos por la asignación manual. LR significa que tenían esta manera de asignar las manos y RL significa que tenían esta manera de asignar las manos. Verán que en el caso de los… es decir, que si nosotros hiciésemos, hicimos anomas de medidas repetidas, en general hay una doble interacción espacio-tiempo, como la ven ahí, aunque no todos, haciendo el post-hoc, no todos los pares son significativos. El error de la gráfica en la gráfica de la izquierda, en el panel que dice RL, es que para futuro, ya saben que tienen el asterisco, es que fue significativo, también debería estar para pasado. Es decir, sólo las diferencias de la respuesta con esta asignación manual presentaron diferencias significativas cuando se hacía el post-hoc y se analizaban los pares. Y luego, en la tasa de acierto, bueno, hay una doble interacción espacio-tiempo, sin embargo, ningún par en particular dio un resultado significativo. Lo que es más interesante de esto, y lo voy a decir un poco para poner el problema rápidamente, es que la forma de la interacción espacio-tiempo para los sordos fue completamente opuesta a lo esperado en la hipótesis. Los sordos fueron más rápidos para ubicar el futuro con esta mano y el pasado con esta otra mano. Es decir, pusieron el futuro cerca, el futuro atrás, perdón, y el pasado adelante. Lo que era precisamente la asignación contraria a lo esperado, según la hipótesis. No, pero bueno, no me voy a detener en por qué eso y más detalle, quiero al final precisamente regresar a ello. Luego, los resultados de la tarea con los hablantes verán que otra vez la interacción espacio-tiempo volvió a ser significativa, todos los pares mostraron precisamente significación, casi tuvo la forma esperada del pasado atrás y el futuro adelante, y verán que, a diferencia de lo que pasa con los sordos, el arreglo manual que, digamos, dio un efecto de mayor tamaño fue el que dice LR. Entonces, no sólo que la forma general del efecto fue distinto, sino que, de alguna manera, la asignación manual que favoreció el efecto en ambos grupos fue opuesta. Y ya para acabar, esta parte muy general de los datos, estos son los resultados para la respuesta lateral. Hay cosas que llaman la atención, en primera verán que los tiempos de reacción de los sordos son mucho más lentos, si ven la gráfica del lado izquierdo, está mucho más largo, y que además, si bien en general hay una interacción espacio-tiempo en la forma esperada, en realidad, los pares que reportan un efecto significativo son los que corresponden a los hablantes. Algo parecido se puede decir para las respuestas de precisión, en la cual, si bien hay un efecto general, una interacción espacio-tiempo en la forma esperada de mayores aciertos para pasado con izquierda y mayores aciertos para futuro con la derecha, los pares que reportaron realmente significancia fueron los correspondientes a los señantes. Uno podría decir que el efecto lo registramos, aunque mete la complicación de que al ser con medidas distintas no son comparables. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Y claro, esta es más o menos la pregunta que tenemos. De que si pueden las diferencias de moda lingüística ser el sustento de diferencias en el uso de líneas mentales del tiempo de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás entre miembros de un mismo marco cultural. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de sordos y de hablantes que están en la misma sociedad. No sé cómo mando de tiempo, pero calculo que andaré en las últimas. Según nosotros, los hallazgos fundamentales parece que hablantes y señantes comparten la línea mental del tiempo de izquierda a derecha, aunque como decía yo, al registrar el efecto con distintos tipos de medidas, es complicado poder decir que son comparables. Más bien obliga a preguntarse o a pensar sobre las diferencias, o sobre muchas veces sugiere a la literatura, que el tiempo de reacción mide determinados componentes, en este caso de la memoria de trabajo y las tasas de acierto, digamos, irán a otros componentes. Y luego, para la línea mental atrás-adelante, pues parece que hay efectos diferentes de la mano de respuesta por modalidad. Eso, me meto un poco más en ello ahora. Una limitación importante del estudio, pues es esto, que ciertamente pudimos registrar el efecto para los señantes con las latencias, digo, para los hablantes con las latencias, pero para los señantes el tiempo de reacción parece que no fue una buena medición, como vieron en las gráficas. Y en cambio, para los señantes, las medidas de precisión parecieron ser más útiles para reportar el efecto. Ya decía yo, esto último que está aquí en naranja, no me voy a detener en ello. Algunos factores que podrían explicar estas diferencias de latencias en señantes respecto a hablantes. Bueno, las señas requieren más tiempo para ser articuladas respecto a sus traducciones al habla, ¿no? Entonces, este hecho de que las señas por sí mismas necesitan más tiempo de procesamiento, bueno, podría explicar estas diferencias tan grandes de tiempos de reacción. Acá les pongo las medias. También es cierto que hay literatura que sugiere que las distintas fases de la memoria de corto plazo, percepción, codificación y recuerdo, son afectadas por la modalidad lingüística con ventajas y desventajas y que eso nos ayuda a nosotros a pensar, digo, esto ya es un poco tratar de entender los resultados, no son resultados directamente, que la percepción y codificación del estímulo serían más lentos para los señantes, pero el tema del recuerdo, que es lo que nos llevaría más a la medición de la precisión, pues sería más equivalente para ambos grupos. Otra cuestión a favor de, digamos, separar el asunto del recuerdo del componente de percepción y codificación es que no hay evidencia de que, o sea, de algún efecto de la modalidad lingüística en las redes neuronales para los contenidos semánticos. En ese sentido, la precisión sería una medida que no sería afectada por la modalidad lingüística como si no fue el tiempo de reacción. Algo que precisamente es parte de las dificultades de los datos de latencias que obtuvimos con los señantes en el exagital, pues es esto, ¿cómo podríamos explicar la ventaja atrás futuro para los señantes, atrás futuro y adelante pasado para los señantes con la asignación manual que se hizo? Bueno, hay evidencia, nosotros hicimos algo en el experimento y es que los participantes contestaban en un teclado y el atrás lo representaban una flecha apuntando hacia ellas y el adelante una flecha apuntando hacia adelante y en medio había una cruz y en el experimento les decíamos que esa cruz era el punto de referencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El punto de referencia lo sacamos de la dexis personal y lo pusimos afuera y hay evidencia de que los puntos de referencia externos tienen a cambiar las direcciones de las líneas mentales del tiempo y que en ese sentido podríamos nosotros haber provocado en parte eso. Una cuestión que es importante, como decíamos, en lenguas de señas la mano es una pieza fonológica, como decíamos, alineada en un modo proximal distal. Acá hay el trabajo de Pereira y Zoneira que dicen que además por lo menos o fundamentalmente para el eje atrás-adelante la mano dominante tiene un rol importante en la articulación de las líneas mentales. Y aquí lo que pasa es que nuestros participantes que fueron como 30, sólo tres eran zurdos, todos los demás eran diestros. Bueno, posible explicación que los participantes sordos hayan activado precisamente un punto de referencia externo con su frente, con el frente de ese punto de referencia orientado hacia ellos al estilo de la movie time perspective de la Borodisky que sugiere que tiene entre sus alternativas la idea de que es el tiempo el que se desplaza hacia nosotros y no somos nosotros. Imagínense la diferencia entre expresiones para tratar de ilustrar esto, entre expresiones al estilo la Navidad se acerca. ¿Quién se mueve? La Navidad, no nosotros. Sería distinto a la estructura nos acercamos a la Navidad. Entonces, esta idea se asemejaría precisamente a que es la Navidad quien se acerca. Y lo otro, bueno, una posibilidad es que al pedir una respuesta manual pues podamos haber alimentado una retroalimentación propia perceptiva en el señante que hacía que precisamente de alguna manera el responder manualmente pudiese reactivar o activar en algún sentido el hecho de andar señando precisamente con su mano dominante y que si eso es así el asociar derecha con lo próximo les mantenía o sea, permitía al señante participante activar esta situación de yo estoy señando. o no. Entonces, ya casi acabo. Obviamente esta es una explicación alternativa que habrá que probar en otros estudios para ver qué tanto es así o no, pero sí por lo menos podría estar sugiriendo que precisamente en el caso de los señantes para el eje sagital hay una sensibilidad importante a la mano de respuesta. Para el lineamento a la izquierda a la derecha los resultados parecen consistentes con la propuesta de que la experiencia cultural compartida entre señantes y hablantes es suficiente para activar esa línea mental pero para la traza hacia adelante los resultados sugerirían un rol del acceso propio aceptivo a la línea mental incrementando el rol del lenguaje y la conciencia del cuerpo en la activación de las asignaciones a espacio-tiempo. Creo que ando bien de tiempos. Bueno, sería todo. esto capaz que si quieren si alguien tiene duda lo explico un poquillo mejor pero por lo menos me callaré para más o menos andar a tiempo y bueno, invitarlos a las otras presentaciones de nuestro grupo que se harán en esta conferencia. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.